Este jueves desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde se realizó una actividad informativa de la defensa pública, una feria que se organizó por primera vez fuera de la gran área metropolitana. Las personas que llegaron al parque de San Isidro del General evacuaron dudas en diferentes áreas. A mí me parece fantástico que se salga de los cuatro muros de la institución, que es grande, una fortaleza del sistema democrático como es el sistema de justicia, que se proyecte a la comunidad, que la comunidad se dé cuenta que pueda acudir y se materialice aquello de que se debe ser humanista, no simplemente en el dicho sino en el hecho. Entonces pienso que la justicia tiene que materializarse, es una forma de que la gente pueda acudir, hacer las consultas necesarias o que las dudas que puedan resolver acá con las personas que le puedan orientar y decir a dónde pueden llegar y cómo pueden llegar y pueda haber entonces esa mayor apertura del sistema jurídico a la comunidad, porque por lo general ha estado entre cuatro paredes y no ha salido de ahí y esto es lo que se ocupa. Son actividades muy bonitas y son importantes porque así los vecinos, los usuarios de nuestro cantón se pueden enterar de las diferentes formas en que el Poder Judicial nos puede ayudar en situaciones de pensiones, alimenticias, relacionadas con fincas, propiedades en la parte digamos agraria. Me parece una iniciativa bastante buena por parte de la defensa pública ya que al hacer este acercamiento, un lugar como es el Parque de San Isidro permite un acercamiento con las personas del cantón para que estas conozcan cuáles son los servicios que ofrece y conozcan cuáles son sus derechos y que tienen bastante facilidad para acceder a estos servicios y no como muchas veces las personas creen que tienen que pagar algún monto o tienen que ir más lejos, pero no, esto lo tienen tan cerca como en este momento. La respuesta de la población fue muy positiva durante esta feria que tuvo la participación de 25 funcionarios de la defensa pública. Hemos visto una masiva participación de las personas acá en el cantón de Pérez Celedón y específicamente acá en el bulevar del Parque de San Isidro en general. La idea de esta actividad precisamente ha sido esa, proyectar los servicios que ofrece la defensa pública del Poder Judicial y en específico acá en Pérez Celedón a las personas habitantes del cantón. ¿Por qué? Porque es importantísimo que las personas sepan que la oficina no solamente estamos allá en el edificio Tribunal de Justicia, la importancia de acercarnos a las personas que pasan por la calle y eventualmente requieren algunos de los servicios que ofrecemos en la defensa pública. Importantísimo, el día de hoy estamos ofreciendo servicios, consultorías, incluso interposición de procesos iniciales, demandas, en materias tales como laboral, pensiones alimentarias, familia, ejecución de la pena, justicia restaurativa, penal juvenil y laboral. Esta actividad se une a otras iniciativas que viene impulsando la defensa pública en el cantón, como fue hace unas semanas la instalación de una estación virtual en el distrito de Pejiballe. Con este mismo objetivo de acercar los servicios, de proyectarlos a la comunidad y hacer efectivo materializar el principio de justicia o de acceso a la justicia de las personas habitantes del cantón, ¿verdad? Entonces, pues por supuesto que nuevamente hemos sido tomados en cuenta para realizar esta feria. Creo que fuera de San José, que se realizó en la Plaza de la Cultura, somos la primera oficina regional y el primer cantón donde se realiza una actividad como esta. Entonces, estamos muy complacidos. Se esperan que más proyectos de la defensa pública se apliquen en nuestro cantón durante los próximos meses.